¿Sabes qué tipo de fauna y flora hay en la pradera? En este vídeo de Bioenciclopedia te explicaremos todo lo que necesitas saber sobre esta increíble y vistosa ace. ¡Empezamos! Las praderas constan de un bioma que según los científicos se encuentra entre el clima desértico y el boscoso. Las lluvias no son tan cotidianas, pero sí existe mayor vegetación y fauna. La localización de las praderas está en varios continentes, como en América del Norte y del Sur, abarcando Argentina, así como en África del Sur, Eurasia, Central y Australia. ¿Cómo es el clima de la pradera? El clima de la pradera es húmedo, semiárido y con veranos cálidos de alrededor de 21 grados centígrados e inviernos fríos. Realmente existen dos estaciones reales, la de crecimiento y la de latencia. La primera es cuando no hay heladas y la vegetación puede crecer, a diferencia del período latente en el cual no crece ningún tipo de vegetación, ya que es extremadamente frío. ¿Cuál es la flora de la pradera? En las praderas ubicadas en el hemisferio sur, la vegetación es más densa, ya que tienen más precipitaciones que las del norte. Disponen de las gramíneas, el juncal, girasol, trébol e índigos silvestres, entre otros. Debido al pastoreo y ramoneo de los animales herbívoros, los incendios y la poca precipitación pluvial, los árboles no se dan en este bioma. Por el contrario, el hombre ha adaptado las zonas amplias y extensas de praderas para producir trigo, maíz, avena y otros granos para el consumo humano. Si te interesa conocer el desierto, no te pierdas el vídeo que te dejamos en la tarjeta. ¿Cuál es la fauna de la pradera? La fauna varía de acuerdo a la región geográfica donde se encuentre la pradera. Los animales más comunes son armadillos, comadrejas, zorros, patos, lechuzas y colibríes, entre otros. Conforman hasta 80 especies animales y 300 especies de aves las que forman parte de estas regiones. Estas aves que se alimentan del suelo están expuestas a la depredación, pero debido a que pasan desapercibidas por los sentidos de otros animales, no corren mucho peligro. Gracias a que mucha fauna de la pradera se dedica a excavar, la tierra activa sus minerales y permite la producción de vegetación. Las lombrices y bacterias, además de oxigenar el suelo, también ayudan a la descomposición de la materia orgánica que servirá como abono para fertilizar. ¿Cómo es el paisaje de la pradera? Está lleno de vegetación baja y algunas de ellas van acompañadas de cadenas montañosas. Actualmente existen muy pocas praderas naturales en América del Norte, ya que la mano del hombre ha encontrado un beneficio para la agricultura de los granos. Sin embargo, aún podemos encontrar estos bellos paisajes en estado natural y libre de cualquier contacto invasor. Y hasta aquí todas las curiosidades sobre la pradera. ¿Conocías todo sobre su paisaje? Escribilo en los comentarios y recuerda que si quieres seguir aprendiendo sobre los biomas que nos rodean, no puedes perderte la playlist que te dejamos aquí al lado. ¡Hasta la próxima!